Hola amigos, soy yo, Ángel, y el día de hoy voy a jugar un juego de mesa llamado BASKETBOL Miren, de nuevo jugaré BASKETBOL, pero esta vez tengo una camisa verde no una camisa roja porque jugaré con alguien diferente, miren Hola, yo soy Mochongo, el amigo de Ángel, si, yo jugaré con él al BASKETBOL, RETOÓ, jugó con él RETOÓ, jugó con Ángel y ahora me toca a mí Sí, tú empiezas Ángel Sí, a mí me toca tirar primero, Mochongo, Mochongo mi amigo Hay que pecar hasta lograrlo Eh, te toca mi amigo Sí Igualito Nomás que no, que no da parte Eh, anoté Sí 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 Sí, Ángel, bueno, sí, sigo yo Sí Sí Ahora, ahora que toca Ángel Sí 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 Tres puntos, ahora te toca a ti Sí, ahora yo anoto Mochongo anota, también tres puntos para él, para mí sí, te toca Ángel Sí Sí, voy yo Bueno, sal, salió un, eh, algo, pero ya tengo cuatro puntos, sí, más tú amigo Sí Cuatro puntos para mí, a, a ver, a, a, a ti Ángel, cerca, salió lanzando la pelota muy alto y a mí muy bajo a la primera vez, pero, bueno, al menos yo ya me llevo cuatro puntos, ahora vas tú Sí Sí, voy yo, a ver Otra canasta, sí, en, en, más Wow Casi iba a estar girando, sí Sí, exacto, iba a estar girando, bastó, jaja Sí, ahora voy yo, sí Sí Otra vez Sí, tú puedes Ángel Claro, yo puedo ¡Seis puntos! Ahora vas tú Sí, voy yo Seis puntos más Sí Sí, ahora me toca a mí Wow, ya casi Sí, ya casi Sí, ya casi Puedes hacerlo Claro Sí Ahora te toca Sí, ya casi ¡Ay, Momochongo! Tú también puedes hacerlo Sí, claro Sólo todos se los ha hecho más fácil ¿Así es? Claro que sí ¡Siete puntos! ¡Para mí también! ¡Ahora te toca, Ángel! Bien, bien, ahora voy yo Y intercambio unas pelotas esta vez que es De acuerdo Bien, yo voy primero Y Al tercer intento que yo lo hago y luego sigues tú, mucho amor Wow, gané yo Sí, ok, además En los otros videos mis amigos me han ganado Tú y mis amigos, mucho gusto Sí, yo gané Sí, hurra Entonces, tú me haces Ángel, mi amigo Ok, yo llevo 7 y tú 8 Entonces diría que tú ganas Felicidades, sí Bueno, fue un gusto Venir aquí A jugar con Ángel Pero ya me tengo que Ya casi me tengo que Adiós amigos de YouTube, adiós Sí, hurra Ayúdate, sí Gracias por felicitarme Mochongo Y ahora Miren las anotaciones Yo llevo 8 Si bien que yo gané Y Mochongo lleva 7 Entonces yo lo vencí a él Sí 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 Fue un gusto jugar con Con mi amigo Mochongo de básquetbol Así como lo mismo que jugué con Reto El año pasado Así que bueno Ese video ya casi termina Mis amigos de YouTube Sí Otro día A ver con quien juego Otro juego de mesa La próxima vez que juegue Con Que ustedes estén aquí Mis amigos de YouTube Y viendo Con quien juego Cualquier juego de mesa Así que ya es todo Mis amigos de YouTube Sí, ya es todo Si les gustó el video Denle like Suscríbanse a mi canal de YouTube Activen la campana de notificaciones Sí Denle en compartir Adiós amigos Nos vemos pronto Adiós Eje Adiós Adiós